Bueno más, aquí de vuelta en la 2Hit Reviews, vamos a hablar de Mountain Goats, de su álbum Guts, el decimosexto álbum de la banda de Claremont, California, el proyecto de John Darnielle. Es el primer álbum que se lanzan en cuatro años, de David The Champ en 2013, que fue este primer álbum en el que exploraban como ésta conceptos un tanto ridículos, como áreas muy específicas y súper de nicho, pero que al final le cuentas van un poco como con la ironía y el humor de Darnielle como cantautor, ¿qué les pareció la entrada Guts? Yo, bueno, voy a empezar, yo iba con ganas de escuchar este disco porque me llamó pichazo primero la portada y segundo como que se llamara así simplemente Guts, pero digamos, considerando el pasado indie folk de la banda, más que todo por la parte de Darnielle, como así líricamente e instrumentalmente, yo iba pensando como, ¿qué puto va a hacer este indie folk con eso? Y luego, bueno, uno se encuentra con un disco de indie rock, por decirlo así, con puro piano y sin una sola guitarra en todo el disco, entonces es como súper interesante de entrada y creo que, bueno, lo que trata de hacer el Mae a lo largo del álbum es como narrar su desarrollo desde la infancia, como que el Mae ha crecido escuchando bandas como Seussie and the Banshees, Joy Division, The Cure, todas esas varas y como le afectó esa vara y como conoció la escena, digamos, entonces, sí, me parece genial que tenga como esa intención específica musicalmente y, bueno, también que esté como plagado ahí de vez en cuando de tintes súper jazzy, súper, pero sí, chino. Bueno, yo realmente soy totalmente un outsider de todo el indie folk, esta es como mi primera experiencia exhaustiva, escuchar un grupo de estos y realmente fue demasiado interesante por de principio a fin y son como todos unas temáticas, bueno, se escucha totalmente coral casi todo este sonido de narrativo que usa el Mae desde el puro principio y, bueno, un tema que me gustaría tocar mucho es la temática del disco, que realmente es lo que me pareció más interesante de estas, del concepto del álbum en sí, de la cultura gótica, es interesante no solo por las letras, bueno, que realmente hay coros que realmente no se ven que tengan que ver con la temática, nada más se escucha como un sin sentido, pero se siente mucho la temática del disco sobre la musicalidad, digamos, que tiene las mismas piezas en sí, entonces eso es lo que más me llamó la atención, digamos, mi primer approach a uno de este tipo de esos cosas. Sí, yo creo que la idea principal para mí es como que el álbum quizás no suene God, pero sí se siente God, creo que es por eso mismo que están hablando, como la comprensión de Daniel, de toda esta subcultura, se nota que el Mae no solo la apasiona, como en Be The Champ también, como que se notaba que el Mae claramente tenía una afinidad por todas estas figuras de lucha libre setentera, sino que aquí el Mae, que es yo con Sister of Mercy, el Mae, o sea, ama a Robert Smith y todas esas referencias, las armas para crear una conceptualidad que a mí me pareció muy interesante, y no solo eso, sino como hasta por momentos como que a uno llega, uno se siente así como tan fan como el Mae. Y el Mae lo entiende a raíz tan perfectamente que logra transmitirle ese sentimiento, y no solo, como decía, en el tipo letras o en el sonido, que no es para nada como escuchar The Cure o estas cosas, sino simplemente es como escuchar al Mae escuchando The Cure, entonces es como un rato totalmente diferente, por lo menos de lo que ya está. Yo siento que el Mae, bueno, no tanto como un sentido pertenencia a la cultura goth en sí, sino que usa, digamos, esa estética goth como mecanismo para explicar su rebeldía o su inconformidad o su depresión, una vara así. Y a fin de cuentas, que uno esperaría que lo tradujera como en algo goth, y sale esta vara, que es como, describe todo lo goth y toda la vara, pero a manera indie rock, entonces es súper interesante. A mí, bueno, los coros que usted decía, que tal vez no tenían como mucho que ver, el de Unicorn Tolerance, pero a mí me parece... Sí, sí, es parte de... Sí, 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 es parte de esa vara, entonces, no sé. A mí lo que más me queda como de los coros, bueno, de las letras que identifica para mí un montón el álbum, es como de I'm hardcore, but I'm not that hardcore. Es como, sí, icónico del álbum. Sí, esos momentos, y como, bueno, también creo que uno de los standouts son Andrew Eldrick is moving back to Leeds, que es esa canción que literalmente es como, como se pasa, es como la mudanza del cantante de Sister Mercy, como de otra ciudad, digamos, o la última pieza, que es como un estado de conciencia, entonces, donde él me habla como de no querer tocar con Nine Inch Nails, como menciona a Robert Smith, menciona a, ¿cómo se llama?, una banda súper oscura que nadie conoce, y como todo ese problema de esa banda de adaptarse al nuevo sonido de Gót, y al fin de cuentas, como lo están diciendo, si bien no se nota como demasiado musicalmente, creo que sí, hay como un sentido de melancolía que es identificable con la música gótica en general, el más sí comprende muy bien que se expresa no solo en las letras, sino como en toda esta orquestación que tiene a veces, y todos estos elementos, es un toque jazz y que menciona, creo que sí van a un mismo sentimiento, que si esa no tiene como lo industrial, o como los beats así, como que no escucharía como esas bandas que ya mencionamos, creo que en sentimiento sí se nota como genuino, y se va como por el mismo rave. Con esta cuestión de los coros, más que todo, de lo que está diciendo Kuki, es ese fuera de tono que hacen los coros, uno está escuchando en un momento todas estas casi melodías, unas partes totalmente jazz, y después suena un mal cantar Hail Satan, digamos, y uno es como que acaba de pasar, pero esas fueras de tono son parte del ride del disco, digamos, de cómo uno lo va transportando al viaje, esto es lo que yo veo en la cultura gótica, y quiero llevarlo a usted por este camino. Digamos, por esa parte también, bueno, empezando por ese coro, también hay una mención, vamos a ver si me acuerdo en cuál pieza era, en Essential of the Unburied, que está hablando como de, bueno, como criticando ese estilo de vida autodestructivo de los gods, y de drogas, y de permanecer despierto de sobras, y no sé qué, y por ahí dice como que iba en un carro tomando Pineapple Crush, una estupidez así, entonces, súper fuera de tono. Yo creo que eso es como un reflejo más del disco en sí, o sea, es como una lucha por tratar de identificarse, porque digamos, el Mae como que a veces se siente goth, y a veces no, es como, sí, o sea, aparte de esa vara de, I'm hardcore, but I'm not that hardcore, el Mae no sabe qué putas es, y el disco es un reflejo, desde cualquier canción que usted escuche, es un reflejo como de la lucha del Mae, supongo, cuando estaba más carajillo. Sí, pero el Mae, como si dice, aparte de decirlo, no te la aprecio, el Mae como estaba mencionando, el Mae sí tiene como este sentido como de humor, que la va bien como otros cantautores contemporáneos, parianistas, etcétera, memes, que sí le da como cierta frescura, y que hace que nunca se sienta así como demasiado pesado o difícil de entrarle, más se puede reír de sí mismo, y es muy importante para que esa narrativa funcione. Sí, el Mae nunca es como muy esotérico con sus letras, o sea, y tampoco es un humor como muy complejo. Y cuando, lo eso, por lo menos cuando empieza a rayar el esoterismo, pasan esas cosas de que sale con estas varas de la nada, y no es como jamás. Sí, a pesar de esto, me parece un álbum bastante pegajoso, digamos, con coros muy memorables, como estaba diciendo anteriormente, también el coro de We Do Different on the West Coast, o tal concepto de la canción, digamos, que también son como cosas súper ridículas, pero súper memorables, que creo que hacen este un gran pensamiento, más así ya vamos con pensamientos finales, y como conclusiones. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo creo que en general no hay alguna canción que usted diga como, ma, esta canción no me gusta del todo. Creo que cualquiera de las canciones que usted ponga así en shuffle le van a gustar. Es un disco muy interesante, si usted lo considera dentro del indie rock. Me gustan mucho Wear Black, Raining Soho, Unicorn Tolerance, que tiene un excelente coro, Sheld, The Great King, and The Silver Flame Attunement, que para mí es la mejor pieza del disco. Y sí, o sea, creo que es un disco bastante refrescante por la parte de indie rock. También es un cambio de tono para la banda en sí. Creo que es líricamente súper interesante, temáticamente también. Para mí es un disco destacado. Bueno, yo voy a reiterar que totalmente soy un outsider del género, y es la primera vez que escucho un álbum de este tipo, y me encantó. La verdad, llevé la temática demasiado bien. Este álbum es tan continuo y fluido de escuchar como si estuviera viendo una película, y realmente es una película bastante absurda, pero es demasiado llevable para gente que no ha tocado el género ni periféricamente. Así que yo consideraría darle igual un destacable. Sí, yo voy por la misma línea. Bueno, aparte que conceptualmente, y le tengo gran afinidad de lanzamiento, también musicalmente, sí me parece como de los más concisos de Darniel últimamente, al menos. Y aparte de eso, muestra sus dotes del narrador de la mejor manera que ha hecho también en años. Para mí temas como Abandon Flesh, como con sus arreglos de viento, todo el tema, o Stench of the Buried, de las que ya mencionó usted, creo que son como de los highlights más altos que ha tenido Mountain Goods un buen rato. Que Darniel, como este nuevo concepto que se está aplicando, como de agarrar una relativa súper niche, como anteriormente con Chavo Guerrero, o ahora con la cultura gótica, haciendo bastante bien y se aleja como de los clichés del indefault que a veces tienden a llegarle, digamos. Para mí también destacado, más, entonces sí. Yeah, love to hit reviews. Guts. Guts. ¡Guts. Guts. 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 Guts.